ANDY No, 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 no ,no, no, 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 no... No, no, no... Suspo Ahí lo vi alandhome video Fallo en el estabilizador autoritario Abandonen la estación. Abandonen la estación. Quítate, quítate. No corra, pues se me está siguiendo, colero. Si es para acá o no. Confiamos en el instinto. Uy, ahí está, enfrente. Tengas a tu madre, viene este pendejo también, güey. ¿Qué pasa? Emergencia, dedíjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? No, seas mamón, güey. No me puedo esconder en algún lado, güey. ¿Dónde viene este cabrón? Ah, ya se fue, ya se fue. Supongo que el simbiótico se murió con el fuego. Chinga, tu madre, tarjeta de acceso. No, no seas pendejo. Que bajo es la estación. Esto no es un simulacro. En la pared debe haber una ventanilla. Aquella, ya la vi. Miren la 284. Profesor, nuestras llamas. Ah. No, por aquí no es. Por acá. O sea, tarjeta de acceso. Tras la evacuación, no insisten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. La 274. Uy, güey. Esa es una tan escandalena que hizo esa madre, güey. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Como ñongas Ahí voy, ahí voy con pie Puerta cerrada No, no voy a correr Cerrado Oye, entonces supongo que las Molotov Tengan meses, deben de salir contra el alien Vacíos Supongo porque no puedo entrar por acá Piezas, estamos llenos de piezas A ver, ahí hay una madre Aquí hay otro que pongo tarjeta Ok, no La tarjeta No, no ¿Dónde está? Venga Ay, wey, pensé que había muerto Esconderme, esconderme Esconderme, esconderme, esconderme Si viene o no viene A ver, supongamos que se agarra la tarjeta ¿No? Voy a llegar al operativo Uff Sí, sí la agarré Uy, wey Ahí viene todo cagado, ¿verdad? Diríjanse a su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia Ah, me dio Se me acaba, se me acaba Cúmbale a la verga Uh, mira, se me cae esto Generar operativo, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? No, esto es pendejo Por aquí no es Por aquí Es igual la mierda Vete, por favor Vete Vete, si no llámame Dicho puto Ahí está esperándome La mierda, wey Déjame ir al baño Ahí vengo ¡Ah! Espérate, no me mató No, ¿para dónde es? Poco no es por aquí tampoco ¡Fuck! ¡Ya me dio! ¡Dóndele pendejo! A ese le dolió, a ese le dolió ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Yo fallé! Deja ir a mi a verlo así A ver, ¿cómo tengo que ir ahora? ¡Mierda, wey! Me traen como pinche puerca Pa' todos lados ¡Ja, ja, ja! Pues es de allá Ahí, wey, ahí está Ahí está ¡No seas mamón, wey! Estoy echado atrás Estoy echado atrás Ahí va, ya se va Pues es día de acepto, wey ¿Cómo no estás pisteando? Evacué en la estación Esto no es un simulacro Bueno, aquí vamos a esperarnos un rato A que a este pendejo se le ocurra irse a la verga ¿Se fue? ¿O imaginé? ¿Se fue o imaginé? Más un toquecillo, ¿por qué? Todavía anda aquí el puto, ¿verdad? ¡Ja, wey! Se fue corriendo Pero no sé si se va a subir Ahí está Al fin se dignó a irse Ok, vamos derecho Ah, es por ahí ¡No mames, wey! Voy bien Sí, sí, voy bien A ver, ¿puedo hacer otra bomba? ¿Volotop? No quiero ni prender la luz, wey Ahí está Ahí está Tengo para atacar los que funcionen Nada más me quedan en Zayamas, wey Venga, tu madre viene ¿Qué piensa ahí este pendejo? Ya se fue Ay, sí, ya se fue Corre, corre, amigo, corre Ay, no No me puedo pasar por un lado Se fue, dime que se fue Corre, corre, corre Corre Mira, va a quedar más rápido aquí para grabar Uff, uff Lo bueno es que está recién grabado Recién grabadito ¿Se escuchó que bajo? ¿O sí bajo? El pan Bueno, mira, si me sale aquí va algo verga O si me vuelve a salir aquí va algo verga La puedo esconder ahí Pero vamos a confiar En que no va a salir otra vez Escortes, escortes, escortes Metete, metete, metete Bueno Ahí viene, ahí viene, ahí viene el culero Atrás Está chera la musiquilla acá No, 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 no No, no Bueno Bueno, aquí vamos a estar un rato Ya prendo un cigarros Podría salirme Que su madre Vámonos Yolo, yolo, yolo Yo voy para acá Ay, no seas mamón Está siguiendo el aroma del agüito Hombre, el corazón siempre me halla el culero Con los dos ahí se quedan ahí durando huevos donde estoy yo Emergencia Medicarse a su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sin sentido de emergencia Ah, estoy viendo que ahí viene Pinche culero O sea, no había bajado el puto Me pudo haber ido todo el camino corriendo Madre, güey Lárgate la verga Déjame jugar Ay, no, Dios A ver A ver Para dónde, para dónde, para dónde Derecho Chingan, ahora para acá Tío, aquí Espérate, ¿dónde era? Tómala, la verga Ay, no puedo pasar Chinga de su madre Chinga de su madre Ah, grabalo Chinga de su madre Chinga de su madre ¿Qué se quiste? Agu, graba, graba, graba Ok Ya pasamos esto Ahora he perdido Vamos avanzando Un poquito Corre, corre, corre El alien se fue El alien se fue Ahora sí, métete aquí Buscamos aquí Esa madre, bicha Esa madre recorrida Vámonos, vámonos, vámonos Esa madre recorrida ¿Es por aquí? Vámonos al abrigo Ahí voy compi En eso estamos Ah que la verga Párate Párate pendeja Ya no iba parado A ver, aquí Primero vamos a bajar Y luego voy a ir parado Por aquí no es Por acá No se abre Supongo que es por donde empecé Voy para acá Pues no Aquí me marca algo Así de plano Vamos a explicar ahorita Todo el sordiuke no jutsu Para podernos escapar del alien Ah ven había cosas aquí Chinga tu madre Van a salir otra vez Bueno pero Al menos estos weyes Si tengo pa chingármelos Para el alien es el paquete no tengo ni vergas El elevador A liberar a torrens Logro desbloqueado Ya estamos cerca Ya estamos cerca Bueno eso estoy diciendo Desde hace como Dos o tres streams Ah como chingan con activar pendejadas Vengas a tu madre Suéltame la mano No me ma No puede ser Hijo de tu puta madre No lo vi Muchas gracias por haber visto el video Recuerda que hago stream De lunes a viernes De diez y media de la noche A una de la mañana Si te gusto el video Te puedes suscribir al canal Subo de uno a dos videos diarios Para que estés pendiente Y te dejo los videos De las siguientes aquí Para que no te los pierdas Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau